Yo lo que doy en cobrar mi cuarto, mami déjalo así Y no me dejo así Y no me dejo así Me cobro, me cobro Oye, me cobro, me cobro Mami déjalo así, y así mami fue que me gustó Si te me ponen cuatro entonces te damos entre todos Jota, ¿cómo te escuchaste lo nuevo de Príncipe Baro? Masacre, Azequiel y Vicini Tú sabes que el Príncipe Baro cada día sorprende a sus fans con los temas que tira Es demasiado duro el Príncipe Baro Hay que tener en cuenta que Vicini también es durísimo Un animal rapeando Vicini Sí, durísimo también Ahí yo no tendría favoritos No, 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 ahí la pelea va a reñir ahí Porque son duros los dos El Baro que quizás no está en su momento En su mejor momento no está Pero hay que reconocer que el Príncipe Baro es durísimo Un fajador Un fajador Y que tiene cotorra, tiene lírica Y tiene rima Claro Entonces Con esta guerra que se ha armado con el Seque Vicini y el Baro Habría que esperar dos o tres temas de cada uno Para uno poder Tratar de Mover la balanza hacia un lado Indiscutiblemente Hay una guerra general Lo único que ellos están picando alante Tú sabes cómo es Que encender el gallinero Para que la vaina empiece Eso es así Indiscutiblemente Así que señores Este tema Ya está disponible En sozobritamusic.net Totalmente sin promoción Y vamos a ver Vamos a ver Entrevista por el La vuelta que ha dado El que lo que con que lo que Que ha sorprendido No solamente a Seque Vicini Sino a todo su equipo de trabajo Eso es así Así que bendiciones para Seque Y que gane el mejor Estoy en chano, en chano Llegale a la nota Mario, Mario A mí me va a dar la cosa Me busquiste a coger Trote loca Pa' que no me agacho Yo tengo que a la boca Ningún humo desacatao Y de la mente desacatao Ando con dos panas desacatao